Tenemos que ir a Venezuela también. El gobierno de este país impidió hoy la llegada de expresidentes latinoamericanos invitados por oposición como observadores para las elecciones del domingo. Vicente Fox, el exmandatario de México, y expresidentes como el de Panamá, Costa Rica, Bolivia, son algunos de los que quedaron varados en Panamá, en tres aviones, por el cierre del espacio aéreo venezolano. Esto impidió el despegue de las aeronaves hasta que ellos se bajaran. La decisión afectó a más de 450 pasajeros. Gracias por ver el video.